Hemos hablado principalmente de enfoque y de medición, pero hemos dejado, por ejemplo, cosas importantes que podríamos configurar en la máquina, que yo lo he hecho en falta también anteriormente, es por qué trabajar, por ejemplo, una de las cosas que siempre se nos olvida a la hora de configurar una máquina es que la configuramos para trabajar en SRGB, cuando lo normal, o deberíamos configurarlas para trabajar en Adobe RGB, ¿vale? En SRGB lo que se utilizaba hace años para utilizar cuando utilizábamos las fotos en páginas web y yo cuando me llegan máquinas, o sea, hay un porcentaje importantísimo de cámaras que vienen configuradas en SRGB, os lo recomiendo, una de las cosas que tenéis que cambiar es cambiar rápidamente a Adobe RGB, vas a tener un mayor espacio de color, es importantísimo ese tipo, esa configuración sí que es importante. Hablaba José también antes de cuando configuramos la máquina y utilizamos los puntos de expansión, eso tampoco lo utiliza un montón, la gente no sabe que eso existe y que es importantísimo que esos puntos de expansión nos estén ayudando a hacer el seguimiento, los seguimientos de la máquina. Esos puntos de expansión incluso se pueden utilizar también en OneShot, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces lo que estaba diciendo ahora mismo José, y me lo comentaba también antes Belén, hay gente que utiliza, por ejemplo, una cámara Canon con el 85mm 1.2 y resulta que trabajando en 1.2 el enfoque es tan crítico, tan crítico, que tú te mueves un milímetro y has perdido el foco del ojo, por ejemplo. O sea, o tienes el ojo perfectamente enfocado y la nariz está totalmente desenfocada, o te has movido tú un pelín y la nariz está perfectamente enfocada y el ojo está desenfocado, ¿vale? Por eso, se aconseja también utilizar los puntos de expansión incluso cuando utilizas el OneShot, ¿vale? Para que la máquina recalcule dónde hemos hecho nosotros el foco por primera vez y si nos hemos movido un poco va a hacer el preajuste, ¿de acuerdo? Que mucha gente no lo hace y sí se puede utilizar también los puntos de expansión cuando utilizamos el OneShot y no pasa absolutamente nada. ¿Este objetivo que traes tiene ya estabilizadores híbridos? No, ahora mismo el único estabilizador híbrido que utilizamos nosotros está en el 100 macro, ¿vale? Que es precisamente por las fotos esas que habéis visto anteriormente, o sea, para evitar eso que estés viendo ahí, lo de la florecilla, se utiliza este tipo, este nuevo sistema de estabilización, el híbrido. Solamente se utiliza por ahora en el 100 macro. O sea, los nuevos objetivos que ya se presentaron en el mes de agosto para el 300, el 400, el 500 y el 600 llevan nuevos estabilizadores, pero que no incorporan este, sino incorporan una nueva función de estabilización. Pero es, en este tipo de lentes, siempre además es una pregunta que me suena hacer muchas veces, o sea, ¿cuál es el modo 1 y cuál es el modo 2? ¿Vale? Pues muy sencillo. El modo 1 es para estabilización normal y corriente, o sea, lo que utilizaríamos habitualmente cuando estamos haciendo fotos ahora, o yo que sé, las fotos que haces tú en el barco o cosas así por el estilo, utilizaríamos el modo 1. Si queremos hacer barridos, barridos, es cuando utilizamos el modo 2. ¿Vale? El modo 2 lo utilizan, por ejemplo, mucha gente, pues en la Fórmula 1, en motos y demás, o incluso se puede hacer también en naturaleza cuando hacemos un seguimiento de un pájaro. Si hacemos un barrido, entonces sí deberíamos utilizar el modo 2. ¿De acuerdo? Son todos, no solamente nosotros, en todas las marcas. ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? Bueno, la pregunta la hace Rubén Toquero, a través del chat, pregunta que si cuando ampliamos la sensibilidad, para poder bajar a 50 ISO las cámaras que lo permiten, si afecta algo al ruido de la imagen resultante. No. Se consigue un poquito más, pero muy poquito de calidad. Más que nada es por asegurar un poco el sensor, principalmente. Vale. Pero no hay ruido, ¿eh? No hay ruido. No, lo que puede afectar, según he leído yo, es al rango dinámico de la captación de las gamas de grises. Por lo visto se acorta ligeramente, pero no sé. Creo que si buscas una función estética, va a priorizar esa necesidad sobre ese pequeño acortamiento. También se utiliza, o sea, la máquina la predestinamos, la decimos que vamos a trabajar con una luz tremenda, y entonces, por decirlo así, como que se protege más el sensor ante ese tipo de entrada de luz. ¿Vale? Porque si no, se podrían dañar los sensores también por el exceso de luz. Yo solamente quería preguntar si Canon está trabajando en una mejora en los sensores en cuanto a la respuesta a ISOs altos, para que tenga el menor ruido posible. Si eso se está trabajando o se plantea, o es una cosa, o siempre predomina el número de píxeles del sensor. No sé a qué te refieres. Ahora mismo, por ejemplo, la máquina que tengo yo aquí es capaz de trabajar a 102.400 ISO. Ya, 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 me refiero a si está trabajando en que la calidad en la respuesta del sensor a ISOs altos, en mejorarla. O sea, no tanto en sí, en aumentar el número de píxeles en un sensor, sino a que la respuesta en cuanto a calidad de la imagen resultante, pues sea mejorable. Hombre, te aseguro que Canon siempre trabaja en la mejora de eso, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia que hay, por ejemplo, entre la 5D Mark II, que ya trabajaba con ISOs altos, a la Mark IV, que trabaja con ISOs todavía más altos, el nivel de ruido es mejor en la Mark IV. O sea, que seguro que van a estar trabajando en eso. Te puedo decir que es una de las cosas que sí está Canon trabajando, porque si recordáis, por ejemplo, la G10, la Poboso G10, se lanzó con 14 megapíxeles o 15 megapíxeles, y las series sucesivas, la G11 y la G12, se bajó a 10, pero si veis los niveles de ruido no tienen nada que ver. O sea, que no priorizamos el número de píxeles, sino sí la calidad de la imagen. Entonces, sí trabajamos en que el ruido sea menor. Los desarrollos que vayan a ver, os lo juro que no tengo ni la más remota idea. Ojalá pudiera deciros alguna noticia hoy, pero es que no hay nada nuevo que yo sepa. ¿Qué importancia le das tú a la exposición? Es decir, ¿tú crees que una correcta exposición es adecuada? ¿Tenemos mucho margen como para no preocuparnos? ¿Debe ser una obsesión del fotógrafo exponer bien? ¿O piensas que una foto que se quede de un diafragma y medio oscura no importa en realidad? Eso es pregunta antes de la comida, ¿eh? Vamos a ver. Mi opinión personal, y lo hablábamos antes en la comiendo, hay como dos tendencias, ¿no? La de la fotografía retocadísima, es decir, todo vale, o la foto que realmente hemos captado en el momento. Yo soy de la opinión de la foto del captar en el momento. Joder, para eso están los sistemas y para eso también está la experiencia del fotógrafo, para saber medir de manera rápida y que la imagen sea la exposición correcta. Yo parto de que una exposición correcta es lo mejor. A partir de ahí, pues luego ya cada uno haga lo que quiera. Yo prefiero una exposición correcta, entre otras cosas, porque también es verdad que puedes hacer muchas más cosas, incluso después. O sea, si tú ya te has confundido y te has pasado de luz, es verdad que se puede recuperar mucho, pero si te has quedado corto, poco vas a recuperar. Entonces, lo suyo es una exposición correcta. Para eso hay que saber medir bien, saber dónde medir. Hemos estado viendo algunos de los tipos de medición que utilizan las máquinas para ayudarnos a esas mediciones. O sea, que yo creo que es un poco de profesionalidad y también de labor de cada fotógrafo intentar sacar el mayor partido. O sea, las fotos que me enseñaba antes José, ¿no eres? José, del fotógrafo de hace, de primeros de 1900, tuve la exposición y estaba perfectamente expuesta a esa fotografía. Y no tenía los sistemas de ahora. O hablábamos antes también de Soraya, ¿no? O sea, Sorolla, que me diga. Que cómo él trabajaba con la luz y jugaba con eso. O sea, pues yo creo que la fotografía en parte es eso, ¿no? El trabajar bien con la luz y conseguir exposiciones correctas. Todo lo demás, pues como hablábamos, o sea, todo lo que se haga después es arte. Es una cosa que dentro de la cámara siempre he tenido puesta fija porque alguien me dijo un día déjalo ahí, pero no sé exactamente en qué acepta el resultado final de la imagen y no sé cuál es lo más adecuado en cada momento, que son los estilos de imagen. El tener configurada en fiel, en neutro, en normal, en... ¿Eso acepta el resultado de la imagen o simplemente acepta en la previsualización? El que tengas un estilo en el que tengas la nitidez, por ejemplo, a tope o la tengas en bajo. O cuál es el sistema ideal o en qué debiéramos de tener para un funcionamiento normal o para un funcionamiento, por ejemplo, de fotografía natural, que son dos casos que estamos viendo. Mira, si la máquina la configuramos en uno de los estilos de foto, imagínate, la seleccionamos o la configuramos en estilo de foto de paisaje, ¿vale? En el estilo de foto de paisaje, una de las cosas que hace la máquina es saturar los verdes y los azules. ¿De acuerdo? Si esa foto la hemos disparado con ese estilo de foto y en JPG, no te lo salva... Mira, voy a ponerlo más exagerado todavía. En vez de utilizar el estilo de foto de paisaje, utilizamos el estilo de foto de blanco y negro. ¿Vale? Si tú tiras en estilo de foto blanco y negro en JPG, la foto está en blanco y negro. No la vas a tener en color en la vida. ¿De acuerdo? Si estás tirando en RAW, no, porque es lo que te insisto. O sea, tú luego llegas al programa, le activas y tendrás tu imagen en RAW. ¿Vale? Solamente afectaría a esos estilos en el caso de que utilices el JPG, que no hay manera de luego retocarlo. ¿Vale? Ahí, yo en cuanto a eso, pues, si no nos podemos complicar la vida, el modo estilo normal va muy bien. Pero si trabajamos en RAW, el fiel o el neutro serían los ideales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no hace ningún tipo de... O sea, en el normal, por ejemplo, ya Canon ha predestinado o predeterminado dentro de la máquina una serie de parámetros para conseguir un estilo normal. O sea, para fácil... Por ejemplo, si tú esa imagen la vas a coger en JPG y la vas a llevar a imprimir, no van a tener que retocar apenas ni colores, ni luz, ni nada de nada. O sea, es una imagen que vas a poder llevar a un laboratorio sin problemas. ¿Vale? Si utilizas el fiel o el neutro, los colores van a estar como muy planos. Por ejemplo, los colores. Entonces, sí vas a tener que hacer un proceso porque te van a salir pálidas la gente. ¿Vale? Entonces, por eso deberías utilizar, si utilizas JPG, uno de los que ya está predefinido como el que te he dicho, el normal o el de paisaje o el de retrato. Pero, por ejemplo, el de retrato, pensar una cosa. Quien hace este tipo de diseños es un japonés, en este caso, que es la empresa donde yo trabajo, que está ahí en el laboratorio. Y la percepción del color que tienen los japoneses es totalmente diferente a la percepción del color que tienen los americanos. Si os acordáis, cuando habían los carretes Kodak o los carretes Fuji, eran tremendos. Pues ahora pasa lo mismo. O sea, el japonés que está ahí haciendo el diseño, pues resulta que a él le gustan, que es lo que ocurre en el caso de nuestras cámaras, los colores, la gente, si te haces una foto con el estilo de foto de retrato, salen como rositas las caras de la gente. Y estás intentando hacer una foto, como hablábamos antes, eres un periodista y quieres enviarla desde tu ordenador que le tienes allí para el periódico para que salga el día siguiente, ¿no? Y estás trabajando en JPEG. Es a lo que me refiero. ¿Qué sistema tú aconsejas para trabajar en ese tipo de fotografías? Yo ahí no te lo aconsejo. Te lo aconseja el periódico. El periódico es el que te va a decir qué quiere, qué estilo quiere. Entre otras cosas, porque lo que tú vas a ver en tu ordenador no es lo que ellos van a ver en su ordenador ni en la rotativa después. Entonces, muchas veces ese tipo de fotografías, los que trabajan en prensa lo sabrán, se lo obligan a que estén en fiel o en neutro. No tocan, no hacen gestión de color ellos. Prohibido, además. ¿Vale? Porque luego a veces tienen las imágenes supersaturadas, hipersaturadas de colores, o a veces al revés, muy cortas. ¿Vale? Entonces, eso no se lo permiten tocar. Una ventaja de configurar el modo usuario, de entrar en ese menú, es que te aparece ya como receta de procesado. Es decir, cuando abres el RAW, esos valores que tú le has dado, que puedes modificar, pero te aparecen ya por defecto. Entonces, si sabes que a ti te gusta nitidez 4, saturación 1, tono 0, lo puedes ajustar y te va a salir por defecto. Es más cómodo porque no tienes que tocar nada luego al procesar. Es decir, que digamos que la receta ya te aparece como tú quieres. Que quieres cambiar cualquier cosa, puedes volver atrás, siempre que sea un RAW, por supuesto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre las actualizaciones de software de las cámaras, que si es cierto o no, lo que dicen, de que no dejan de ser llaves, que abren puertas y opciones que ya estaban de por sí dentro de la cámara y que por temas marketing o etcétera, se van dando poco a poco. Joder, de verdad que a veces con esas cosas alucino. En algunos casos, yo lo que te digo, la información que tenemos de nosotros, o sea, de mi empresa, son mejoras que se hacen sobre los equipos. En el caso, hay un caso muy importante que conoceréis, seguramente es cuando se lanzó la 5D Mar 2, fue la primera máquina que se lanzó con vídeo. Al cabo del tiempo, la cantidad de demanda que hubo sobre esa cámara, sobre las prestaciones de vídeo, fue tanta, tanta, tanta. Hubo foros en internet, cartas a Canon para que se mejoraran esas prestaciones. Entonces, Canon lo que hizo fue desarrollar un nuevo software para la máquina que se tuvo que cargar. Las actualizaciones normales, para que os sirva un poco de referencia, cuando actualizamos alguna versión de firmware de las máquinas, suelen ocupar aproximadamente entre 2-3 megas, o 6 como mucho. En la actualización de ese firmware de la 5D Mar 2 fueron 18 megas, creo. Entonces, se cambió radicalmente el software interno de la máquina. Entonces, no son cosas que estén chapadas y que luego van saliendo. ¿De acuerdo? Sería muy mala fe. Y también de verdad, o sea, todas las marcas, no solamente las nuestras, ONGs no son. O sea, que venden equipos, venden cámaras, venden objetivos, venden tapas, y venden todo ese tipo de cosas, que hubiera sido más fácil, pero a medida, la tecnología también va avanzando. Y lo que hoy nos parece, además en el tema de electrónicos, es así. O sea, la 5D fue virguera en su día, y ahora hay máquinas que hacen cosas todavía incluso más avanzadas que la 5D. Y han pasado dos años. Dos años. ¿Vale? Entonces, siempre van avanzando tremendamente, y funciones nuevas se le van añadiendo cada vez más a las máquinas. Pero no se hace mala fe. Se van añadiendo a medida que se va... También a medida que lo demanda el mercado. ¿Vale? O sea, en el caso de esta máquina, la 5D, fue a demanda del público, no fue lo que Canon... Es que, de hecho, de verdad, además, en alguna vez que lo hemos dicho también en televisión y demás, a Canon le desbordó aquello. No se imaginaba realmente la repercusión que iba a tener el poner el vídeo en las cámaras de fotos. O sea, ha sido mayor la demanda que lo que realmente se pensó en un principio.